Hola a todos, hoy tenemos un test emocionante que estoy seguro que les va a encantar. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que sientes es amor de verdad? Bueno, estás en el lugar adecuado. En los próximos minutos vamos a explorar algunas señales claves que podrían indicarte si estás realmente enamorada o enamorado o si es solo un flechazo pasajero. Así que, ¿listos para descubrir la verdad sobre tus sentimientos? Vamos a sumergirnos en el test y descubrirlo juntos. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta intrigante. ¿Alguna vez has sentido esas famosas mariposas en el estómago? ¿Si esas que te hacen sonreír sin razón aparente y te hacen sentir como si caminaras en las nubes? Si alguna vez has experimentado eso, prepárate porque este test podría revelarte mucho más de lo que esperas. Así que mantén esa respuesta en mente y sigamos adelante. Responde estas preguntas con sinceridad y al final sabrás si las mariposas en tu estómago son señales reales de amor. ¡Comencemos! Pregunta 1 La conexión profunda ¿Sientes una conexión profunda y genuina con la persona en cuestión? A Definitivamente, siento que nos entendemos en un nivel profundo. B Sí Pero a veces me pregunto si es solo una conexión temporal. C No estoy seguro. A veces me siento más conectado y otras veces menos. Pregunta 2 Pensamientos constantes ¿Piensas en esta persona de manera constante, incluso cuando no están juntos? A Todo el tiempo. No puedo evitarlo. Incluso en las situaciones más aleatorias. B Sí, pero hay momentos en los que no ocupa mis pensamientos. Sé No demasiado. No demasiado. Solo cuando estamos interactuando. Pregunta 3 Prioridades cambiantes ¿Has notado que tus prioridades y deseos han cambiado desde que esta persona entró en tu vida? A Sí, definitivamente. Mis objetivos y deseos ahora también involucran a esta persona. B En cierta medida, algunas cosas han cambiado, pero no todo. C No mucho. Mis prioridades siguen siendo las mismas. Pregunta 4 Empatía y apoyo ¿Te preocupas genuinamente por su bienestar y apoyas sus sueños y metas? A Por supuesto. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar y apoyar. B Sí, sí, me importa su bienestar, pero a veces me concentro en mis propias cosas. C No estoy segura, seguro, de hasta qué punto me preocupo por sus sueños. Pregunta 5 Pregunta 5 Felicidad compartida ¿La felicidad de esta persona te hace sentir feliz de manera automática? A Absolutamente Verlos sonreír hace que mi día sea mucho mejor. B B Sí, en su mayoría, pero a veces me siento distraído, distraída. C No siempre. Mi felicidad depende más de otros factores. Pregunta 6 Superando obstáculos ¿Estás dispuesto o dispuesta a superar obstáculos y desafíos que puedan surgir en la relación? A Claro que sí. Estoy dispuesto o dispuesta a enfrentar cualquier desafío junto a ellos. B B Sí, en la mayoría de los casos. Aunque algunos desafíos podrían ser difíciles. C No estoy seguro o dispuesta a superar grandes obstáculos. los casos. 90% Número 101 F Pregunta 7 Proyección a futuro ¿Te imaginas un futuro a largo plazo con esta persona a tu lado? A. Totalmente, me veo compartiendo mi vida con ellos B. Sí, pero no puedo evitar cuestionar si eso es realista C. No lo he pensado mucho, prefiero vivir el presente Resultados y conclusión Suma tus respuestas Respuesta A. Siete puntos cada una Respuesta B. Cinco puntos cada una Respuesta C. Tres puntos cada una Interpretación De cuarenta y nueve a sesenta y tres puntos Estás profundamente enamorado o enamorada Los signos indican que tu amor es genuino y duradero De treinta y cinco a cuarenta y ocho puntos Puede haber un amor genuino, pero también algunas dudas Reflexiona sobre tus sentimientos De veintiuna a treinta y cuatro puntos Podrías estar en una etapa emocional inicial No estás claro si es amor verdadero o solo atracción Menos de veintiun puntos Parece que hay menos señal de amor verdadero en este momento Recuerda que este test es solo una herramienta divertida y no definitiva para determinar tus sentimientos No olvides suscribirte y darle like si disfrutaste este video Hasta la próxima Que tengas un maravilloso día ¡Gracias! 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 Gracias.